Anillo de oro macizo Tendrá de mucho valor ¿De qué me sirve el anillo? Si tu amor no ha de durar ¿De qué me sirve el anillo? Si tu amor no ha de durar Pañuelo blanco me diste Cegando nuestro enanón Pasaron algunos meses Que solo sirve para llorar Pasaron algunos meses Que solo sirve para llorar Tu amor y tus presencias Tiene mucho valor Anillo de oro y pañuelo Solo sirve para mirar Anillo de oro y pañuelo Solo sirve para mirar Yo quiero tu corazón Y tu dulce besar Mañana tarde y noche Para mi felicidad Yo quiero tu corazón Y tu dulce mirar Mañana tarde y noche Para mi felicidad Música 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 Música